sí ese es milco y tal vez se estén preguntando cómo llegó aquí bueno mejor vamos al inicio del capítulo hola milco cómo estás la vez pasada estuviste increíble en tu taller de gimnasia sigues practicando lo que aprendiste el capítulo pasado milco milco me escuchas milco ya entiendo veo que ya tienes decidido lo que quieres aprender hoy vamos a verlo el taller de bmx se practica en la sede legado costa verde y es beneficioso para una buena salud cardiovascular para desarrollar músculos tonificados pero sobre todo es beneficioso para la salud mental porque nos permite reducir el estrés liberar adrenalina mejorar el estado de ánimo reforzar la autoestima y romper nuestros miedos milco milco cuidado no puedes hacer eso en tu primera clase ven baja que te daré tu primera lección hola qué tal mi nombre es bruno y practico bmx freestyle aquí en la sede legado costa verde el bmx freestyle es un deporte de acción muy emocionante conocí el deporte a través de amigos me subí a una bicicleta y nunca más me quise bajar para competir bmx freestyle es necesario realizar una serie de acrobacias dentro de un circuito el cual contiene obstáculos estas rutinas se debe realizar durante 60 segundos los jueces calificarán a cada deportista a partir de la dificultad de sus maniobras la originalidad versatilidad dominio fluidez y diversión bien milco hoy te voy a enseñar cómo hacer un pequeño aéreo lo que necesitas es primero dirígete con impulso hacia una rampa segundo cuando estés en la rampa eleva tu rueda delantera ligeramente y gira tu cuello en la dirección hacia la que quieras rotar luego cuando hayas girado 180 grados en el aire sales y celebras como un campeón hola mi nombre es luis ángel tengo 26 años estoy el entrenador de bmx race del taller de legado este deporte me emocioné mucho cuando lo vi lejos vi competir a muchos corredores al mismo tiempo me gustó una vez que lo practiqué me me enganchó la adrenalina el querer ganar siempre el querer mejorar esto es una disciplina de ocho corredores partimos de un partido de 5 8 metros y competimos todo por un circuito de cuatro rectas tres curvas esto es un deporte donde mucha disciplina se necesita para poder llegar a ser entre los mejores México ven vamos a intentar el primer salto el primer obstáculo te voy a enseñar lo primero que debemos hacer para no caernos para hacer un mejor corredor primero colocamos las manos bien puestas no hacia atrás no como paseando en la calle en una vereda la ponemos hacia ligeramente hacia adelante el cuerpo ni muy adelante ni muy atrás la ponemos en el centro al igual los pies en los pedales no los ponemos con el talón ni en el centro la ponemos acá adelante con la punta de los pies listo vamos a afrontar el salto el salto es una pendiente una pequeña subida entonces debemos de subir con la pendiente no vayamos a ir en contra no no pongamos el cuerpo hacia atrás tampoco en una subida lo vamos a ir de espalda terminó la subida viene la punta del salto hay que agacharnos milco para evitar saltar aún somos novatos tenemos que evitar toda caída nos agachamos en la punta del salto no saltamos y luego viene la bajada mil con la bajada el cuerpo tiene que ir con la bajada no puedes ir hacia arriba así si la pista está hacia abajo nunca debemos ir en contra de la pista milco y ahora con todos estos tips a intentar lo milco genial milco superaste con éxito este nivel estoy impaciente por saber qué aventuras encontrarás en tu siguiente taller